... ...Aurora y Ángel son dos maestros de primaria de Boyullos de la Amitación... ...en Sevilla, que van a recorrer América Latina durante tres años... ...y lo harán, en esa biblioescuela que ahora miran en el ordenador... ...y que ya les aguarda en Argentina. "...un lugar en el que podamos compartir aprendizaje... ...en el que llevaremos nuestros recursos como maestros... ...por eso también es biblioescuela, no solamente biblioteca... ...y aparte un lugar donde poder fomentar la lectura... ...donde poder llenar de aventuras aquellos lugares por los que vayamos visitando". Faltan solo unos días para marcharse y ahí están... ...seleccionando los libros para su biblioescuela... ...pero no marcharán solos... ...irá con ellos su hijo Miguel, de 10 años, que prepara la mochila... ...Dani, de 12, un talento para el dibujo... ...y claro, la pequeña Valentina que también se prepara para el viaje a su manera. "...ellos fueron los primeros a los que le preguntamos... ...Aurora y yo nos sentamos y hablamos con ellos y les dijimos... ...eh, hemos pensado hacer esto, ¿qué opináis?". "...así un viaje tan largo, ¿no?, de tres años, pues del tirón... ...me quería ir". Así que, adelante. En esos tres años recorrerán con su biblioescuela toda Sudamérica... ...soñando despiertos e intercambiando con escuelas locales... ...experiencias educativas que enriquecerán su trabajo como maestros a la vuelta. "...hay unas escuelitas maravillosas que nos están esperando... ...hechas por docentes, por familias... ...y después los proyectos educativos que están llevando a cabo... ...todo relacionado con los valores, con la solidaridad... ...con que somos ciudadanos del mundo, ¿no?, que en este mundo caben muchos mundos. Han llamado al proyecto Meraki... ...¿qué significa?, se preguntarán. "...meraki es una palabra de origen griego... ...que significa hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello". Y con amor y creatividad irán dejando nidos de libros infantiles como este... ...en las comunidades por las que pasen para incentivar entre los pequeños la lectura. "...seguro que nos servirá para poder transmitirle otros valores y otras ideas a nuestros niños... ...a nuestros alumnos, que son nuestros niños, claro". Feliz lectura y buen viaje. Feliz lectura y buen viaje.